¡Verdades molestas! ¡Verdades que afectan! ¡Verdades que salva manifiesta! Hoy somos la semilla, ellos son el árbol Los mundos opuestos, los mundos separados Por la prensa y los tópicos que lanza el Estado Pobre, viejo, solitario, vaga calle Abajo se apoya en su bastón, melancólico Recuerda cuando era un joven emprendedor en la cuna de la vida Ahora la demencia hace chancar a la esquina Su corazón empapado de lágrimas Se lastima porque le dejaron aparcado Cual juguete roto y ha usado Recuerda con tristeza el cariño que dio a los que ahora Gira en la cabeza, observa en la otra acera Un joven con la mirada perdida Sumergido en su música, mitiga el día a día Le gusta el frío que trae la avenida Él solo se pregunta por qué nadie le escucha Por mucho que busquen no encuentra ayuda Más allá de la capucha que les duda de la basura de la calle Y es irónico sentirse solo, rodeado de amigos Pero ellos no comprenden la suerte que tienen Al no pensar diferente Desespera busca algo que le llene Y por eso bebe se mantiene Se siente parte del grupo que les sostiene Dos almas solitarias tan distintas como idénticas Uno mira al futuro, otro recuerda al pasado Busca en su lugar que aún no han encontrado El octogenario espera con tristeza y suspira Señor, cuando piensas llevarme No hay nada que me hable Desde que te llevaste a mi amada cruel destino Que maldigo sin razón para mantenerme vivo Al menos antes servía para algo Tenía a su familia y un buen trabajo Pobre jubilado que marcha apenado Ellos levantaron el parís y ahora son aparcados El joven dice lo que piensa Aunque al resto no lo agrade Pero cae en balde porque solo es un joven influenciable Tiene planes, inquietudes, gustos ajenos a multitudes Pero el que va a saber si está perdido en la vida Si mira la información desde otra perspectiva Es crítico, no se traga todo lo que le digan Son lágrimas idénticas en mundos paralelos Asumen el reto de buscar la perfección en algo imperfecto Llegará el día en que construyamos todos juntos Una sociedad más allá de la edad de las clases y multicultural Espero que sea ajeno al dinero Ojalá llegue el día de veras que lo espero